Ahí Vienen Formándose una nube Y en sus espaldas mulata Se ve la fiebre que sube Ahí Vienen los Negros Para Bailar Ahí Vienen Gozando El Festival Ahí Vienen los Negros Para Bailar Ahí Vienen Gozando El Festival Vienen lanzando a los gritos Estribentes y malucos Y al compás del tamborito Se tuercen como vejucos Cuando se sienten cansados Se beben un petacazo Y vuelven pa' la cumbiamba Y así amanecen bailando Ahí Vienen los Negros Para Bailar Ahí Vienen Gozando El Festival Ahí Vienen los Negros Para Bailar Ahí Vienen Gozando El Festival Ahí Vienen Los Negros Para Bailar Ahí Vienen Gozando Ahí Vienen Los Negros Para Bailar Ahí Vienen Gozando El Festival Ahí Vienen Los Negros Para bailar, ahí vienen gozando el festival, ahí vienen los negros